Para toda la comunidad es un evento de alegría ver a los chicos reafirmar esta promesa de lealtad a nuestra bandera. Ellos preparan este acto junto a los profesores de educación física con mucho cariño, ensayan durante varias jornadas, más de 10 jornadas de ensayo, para estas figuras que nos han regalado como comunidad. Y realmente para las familias que están presentes también es un momento muy hermoso. Para nosotros como institución es muy importante seguir realizando esta renovación, inculcando a los chicos el respeto, el valor a la lealtad, a la transparencia y a la defensa de todo lo que significan nuestros ideales patrios. Que los chicos puedan valorar lo que significa ser una nación democrática y que se inculque en ellos el amor por la bandera y por nuestra argentinidad.